Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor. Gracias por estar una vez más con nosotros. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos acá en su telerevista Vivir Mejor en su canal UCR. El día de hoy vamos a estar desde las afueras de la Organización de Estudios Tropicales y les acompañamos Fabiola Fernández y Saúl Aguilar. Hoy vamos a conversar acerca de cómo manejar los límites en el comportamiento de los hijos en la etapa de la niñez y la adolescencia. Fabiola, y es que esperamos que esta conversación pueda ser muy útil para todos aquellos padres que a veces tienen tantas y tantas preguntas y que ellos mismos a veces se contestan pero no tienen la seguridad si lo que se están contestando realmente... Está haciendo efecto. Exactamente. Y es por esto que con nuestro invitado queremos abordar algunas preguntas como ¿qué hago? ¿qué le permito? ¿cómo guío a mi hija? o a mi hija... Todas estas dudas que efectivamente pues día a día nos rondan en la cabeza quienes somos padres. Bueno, el día de hoy les presentamos al señor Osvaldo Murillo. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Él es orientador, máster en orientación laboral y docente de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica. También es investigador en el Instituto de Investigación en Educación donde colabora en el proyecto de manejo de la disciplina para la convivencia escolar desde el año 2006. Y otra vez, bienvenido a Vivir Mejor. Bienvenido, Osvaldo. Y yo me voy a permitir hacer la primera pregunta. ¿Por qué es importante realmente pues prestar esa atención a los límites, en las actitudes y en las acciones que los niños y los jóvenes pues tienen? Yo creo que la base de todo este asunto de los límites en el hogar y demás radica en que queremos que nuestros hijos e hijas pues se desenvuelvan de la mejor manera en una sociedad, ¿verdad? Y la sociedad, como sabemos, pues tiene sus límites, tiene sus reglas, tiene sus normas y la manera de irnos acercando a cumplirlas en la sociedad como tal es irlas cumpliendo en la pequeña sociedad que es la familia. Entonces, cuando existen normas, límites en el hogar y velamos por qué se cumplan, nuestra incursión en la sociedad como tal pues va a ser más sencilla y menos traumática de lo que podría ser si estos límites son inexistentes, ¿verdad? Cuando hablamos de límites, ¿estamos también hablando de disciplinar? ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos o...? No, ahí habría que hacer una diferencia interesante y es que los límites vienen siendo como ese lugar en el que yo me puedo mover, ¿verdad? Esa frontera de la que yo no me puedo pasar y la disciplina son todas aquellas estrategias o maneras o hábitos personales que la persona va desarrollando para poder cumplir con las conductas necesarias para no pasarme de esos límites. Entonces, la disciplina es más la estrategia que yo voy a hacer para desempeñar hábitos, comportamientos, etcétera, para poder cumplir con esos límites, reglas y normas que se me establecen en el hogar. Entonces, ahí más que todo viene siendo como una diferencia técnica, ¿verdad? Casi siempre los usamos como sinónimos pero tienen esa diferencia. ¿Podría decirse entonces que la disciplina es una acción más correctiva o no necesariamente? No, más bien habría que hacer un cambio de mentalidad para decir que la disciplina es más preventiva que correctiva. Deberíamos buscar la posibilidad de que sea preventiva. Generalmente empezamos con el lado correctivo. Entonces, decimos que disciplinamos a nuestros hijos cuando los castigamos, cuando les ponemos consecuencias, cuando los mandamos para el cuarto, ¿verdad? De hecho, entendemos disciplina como algo negativo. Exacto. Culturalmente hablando. Lo vemos como algo muy fuerte, pero en realidad la disciplina tiene que ser algo preventivo. Es decir, ¿cómo le enseño yo a mi hijo a desarrollar hábitos que le permitan sobrevivir? ¿Verdad? Que le permitan llevar una vida adecuada, oportuna, satisfactoria. Entonces, la disciplina en ese sentido, perdón, es más preventiva. O deberíamos considerarla más preventiva. Don Osvaldo, mejor, porque me siento más cómodo. Tú también. A ver, ¿cómo le formulo la pregunta? Tal vez me estoy adelantando, pero ¿cómo se establecen? ¿Cómo se definen esos límites realmente? ¿Por qué? O es una pregunta muy amplia. Bueno, podemos abarcar varias cosas. Por ejemplo, ¿cómo empezar a establecer disciplina? Entonces, generalmente, viéndolo lo más preventivamente posible, empezando de cero, desde que la pareja decide convivir, ya tiene que empezar a pensar en esto. Y uno dice, pero ni siquiera sé si voy a tener hijos. Entonces, si es que no hace falta, porque como pareja también deberíamos tener límites. Pero ya eso es más allá, ¿verdad? Pero cuando hablamos de esto, quiere decir, ok, ¿yo cómo pienso educar a mis hijos? ¿Verdad? Si algún día llego a tener hijos, ¿cómo va a ser eso? Porque a mí me criaron de una forma y a mi pareja la criaron de otra forma. ¿Verdad? Si es que convivimos en pareja. O sea, si vivo solo, bueno, tengo que analizarme si la manera en que estoy educando a mis hijos es una reproducción de cómo me educaron a mí. Inclusive hay muchas personas que dicen, ah, no, como me educaron a mí, no. Yo los voy a educar diferentes. Y sin darnos cuenta, empezamos a reproducir patrones. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo los castigamos, entre comillas? Cuando usted se da cuenta, está haciendo lo mismo que le hizo su mamá o lo que le hizo su papá cuando se jalaba una torta. Entonces, desde ahí empezamos a marcar cómo es eso. Porque la dinámica familiar es sumamente compleja. Y para empezar a establecer disciplina, debemos empezarnos a preguntar, ok, ¿cómo es, por ejemplo, que nos comunicamos? ¿Cómo le llamo la atención a mis hijos? Porque yo les puedo decir perfectamente, está les llamando la atención con una sonrisa en la cara. Entonces, ahí ya me desacredito yo. O mi pareja le llama la atención de una forma y va de mí corriendo, mi hijo, y me dice, ay, mamá me dijo esto, no hagas caso. Ahorita se le pasa. Y ya desacredito yo a la otra persona. Entonces, ¿cómo empezar a establecer disciplina? Observémonos. Observémonos nuestros patrones, nuestros patrones de conducta y nuestros patrones de comunicación. Perfecto. Osvaldo, bueno, ya es hora de hacer una primera pausa en este momento que nos están solicitando. Creo que quedan muchísimas preguntas para el segundo bloque y invitamos a ustedes en sus hogares a continuar con nosotros en Vivir Mejor. Y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy nos acompaña el orientador Osvaldo Murillo, profesor de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica y con él estamos conversando acerca de algunos consejos para padres en el manejo de los límites en sus hijos, niños y niñas y adolescentes. Osvaldo, yo quería preguntarle, pues, yo creo que hay una situación ahí clave y es cuándo comenzar a establecer límites y a poner las reglas en la casa y cuándo permitirlas o no permitir ciertas actitudes o comportamientos. Sí, al respecto creo que hasta podría sonar un tanto exagerado, pero desde que nacen, o sea, desde que están recién nacidos nuestros hijos ocupan ciertos límites, ciertas normas. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo un bebé recién nacido? Sí, porque el bebé recién nacido aprende, por ejemplo, con el llanto a trabajar con sus padres, ¿verdad? Y entonces, cuando usted lo ve, no tiene nada, no tiene hambre, no tiene sueño, no le duele nada y llora desconsoladamente y para de llorar mágicamente cuando el papá lo levanta. Entonces, este niño ya empieza a manipular ciertas cosas. Entonces, el padre de familia tiene que empezar a manejar cositas desde ahí. Bueno, voy a dejarlo llorar un tiempito más porque no voy a salir a la primera que llore corriendo porque si no se me va a malacostumbrar, por un lado. Por otro lado, desde, por ejemplo, que duerme entre papá y mamá desde pequeño. Entonces, ya ahí hay un límite que empezar a guardar. Bueno, no, usted tiene su espacio, tiene su camita, ahí es donde va a dormir, ¿verdad? Entonces, ¿se puede negociar a veces? Sí, bueno, que ese día se asustó, que tuvo miedo, que quiso dormir con nosotros. De vez en cuando está bien, ¿no? No se va a desbaratar la casa por eso. Pero sí empezamos a manejar ese tipo de situaciones desde pequeñitos, desde que nacen, ¿verdad? Y las reglas van a ir cambiando conforme el niño va creciendo y se hace adolescente, ¿verdad? Entonces, si antes tenía como horario de llegada, por ejemplo, recuerdo yo, a las 6 de la tarde, se ponía oscuro y usted ya iba para adentro cuando tenía 10 años, 11 años, 12 años. Pero usted no va a pretender meter al adolescente a esa misma hora. Entonces, se corre un poquito. Es la misma regla, pero más adaptada a las necesidades que puede tener un adolescente, por ejemplo. ¿Verdad? Desde la hora de llegada hasta con quienes puedo llegar a la casa, etc. Entonces, desde que están pequeños, se establecen ciertas normas y conforme van creciendo, se van adaptando a la edad y las necesidades que vayan teniendo. O sea, límites tienen que ver con las costumbres y los valores de las familias. Sí. Estamos claros. Cuando, más bien, todo eso que se le permita o no se les permita, ¿tiene que tener una consecuencia? Sí. Por ejemplo, detrás de cada norma que vayamos a poner hay una oferta de valores que la familia tiene. ¿Verdad? Entonces, de costumbres que esta familia tiene. Por ejemplo, algo que debemos aclarar es que hay normas que son implícitas y otras que son explícitas. Las explícitas son las que yo digo. A esta casa se llega a tal hora, a su mamá no se le grita, aquí las visitas duran hasta tal hora, etc. Estas son normas que se dicen, eso se habla, eso se expone. Pero hay unas que son implícitas, esas no se dicen, pero por la forma en la que la familia se comporta la gente las va adaptando. Incluso uno entiende que hay temas que son tabú en la familia, no se hablan, nunca se hablaron. Y usted esa norma la interioriza sin que nadie se la haya dicho porque sabe que cada vez que habla de eso alguien hizo mala cara, a alguien no le gustó. Entonces ahí ya hay una base de valores que esa familia tiene. Osvaldo, en un programa anterior conversábamos y uno de nuestros invitados nos decía, dijo una frase que a mí me quedó como en la cabeza. Y es que desde que nacemos buscamos la independencia. Y entonces yo creo que en esa independencia cuando los niños van creciendo se establecen esos juegos, ese estira y encoge que suele ser bastante, muchas veces, bastante cansado. Entonces, esta es la dinámica, el patrón que se debe, que nosotros como seres humanos tenemos que seguir. O caso contrario, pues hay que establecer desde temprano límites duros para que eso no se convierta en una cotidianidad. No sé si me explico. Sí. Por ejemplo, si vamos a poner normas en el hogar, debemos tener claro que esa norma lo que busca es la autonomía de esa persona. Dice que cuando ya tenga que irse del hogar sea lo suficientemente autónoma para desenvolverse sola. Entonces, es crear hábitos. Las normas dentro del hogar deben crear hábitos. Esa es la intención, por lo menos. Hay un asunto muy claro. Si hay normas, tienen que haber consecuencias. ¿Verdad? Ya debemos pensar más o menos cuáles podrían ser esas consecuencias. ¿Verdad? Porque ¿para qué vamos a tener normas y cuando se transgreden esas normas, no pasa nada? Bueno, ¿de qué son normas de adorno? ¿Para qué las tenemos? Y entonces, nos establecemos un estilo de disciplina muy permisivo. Entonces, yo dije, mi mamá, yo sé que habla, dice, regaña, pero al final no hace nada. Entonces, yo hago y deshago. Entonces, si hay normas, tiene que haber consecuencias y si hay consecuencias, debemos ser congruentes a la hora de ponerlas, consecuentes. Si hay hermanos en la casa y este hermano se jaló X torta y le aplicamos una consecuencia, días después, el mismo hermano se jaló la misma, un hermano se jaló la misma torta, pero a veces no le hicimos nada. Entonces, ahí ya hay un sentimiento de injusticia y empiezan a preguntarnos, pero ¿por qué a mí sí y a fulano no? ¿Por qué a fulano sí le permiten llegar más tarde y a mí no? ¿Por qué a fulano le dejan tener novia y a mí no? Son consideraciones que debemos ser consecuentes con las normas que tenemos en casa. Cuando hablamos de hijos, bueno, entendemos que cuando hay normas, reglas, pues el tema de romperlas es todo un tema, ¿verdad? Pero sobre todo también cuando ya se entra en la adolescencia. Entonces, yo quisiera que retomemos eso en el tercer bloque. Ahorita tenemos que enviar a una pausa. espero que se queden ahí este ratito más y ya regresamos en Vivir Mejor. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Vivir Mejor. El día de hoy estamos conversando sobre el manejo de límites en los hijos y para esto nos acompaña el señor Osvaldo Murillo. Él es orientador, investigador en el Instituto de Investigaciones en Educación y además colabora con el proyecto de manejo de la disciplina para la convivencia escolar. Y Osvaldo, bueno, en el bloque anterior pues tratamos de abarcar la mayor parte de las preguntas que nosotros pensamos que los padres tienen. pero a mí me quedó todavía una pregunta del bloque anterior y es ¿qué pasa cuando un padre es muy firme a la hora de imponer los límites e imponer la disciplina? Sí, hay dos extremos ahí. Está el extremo este que los padres son sumamente rígidos y están en el que son sumamente permisivos. Cuando son sumamente rígidos hay un choque de voluntades ahí, especialmente cuando hablamos de adolescentes y entonces el adolescente ya no te va a decir sí señor, sí señora y ya. No, el adolescente ¿y por qué? ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿y por qué usted me puso esa norma? ¿y cuál es el fin? Entonces te va a cuestionar y si el padre es muy rígido y no se da la chance de escuchar cuál es el argumento que el adolescente tiene porque debemos escucharnos hay un choque de voluntades entonces te va a seguir la contraria porque te va a tomar la contraria porque sí ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando hay mucha rigidez hay un choque de voluntades hay una lucha de poder cuando estamos en el otro lado y somos sumamente permisivos el adolescente dice a mí me dejan hacer lo que quiera me decían cuando he trabajado mucho tiempo con muchachos adolescentes y ellos me decían es que yo no sé si yo a mi papá o mi mamá le intereso yo puedo hacer y deshacer llegar a la hora que a mí me dé la gana y nunca me preguntaron qué hice con quién lo hice y a qué hora si iba a llegar de los otros adolescentes que en un ambiente más rígido le dicen ay que dichoso dicen no es que yo no sé si yo a mi mamá o a mi papá le interesa un algo entonces esos son los dos extremos debemos buscar una posibilidad de equilibrio entre saber ser flexibles hay normas que a veces podemos ser flexibles con la norma la hora de llegada por ejemplo bueno te puedo permitir un tiempito más siempre y cuando me comuniques a qué horas me llamés y a qué horas te puedo ir a recoger una hora más podemos negociarlo hay cosas que se pueden negociar hay cosas que no se pueden negociar pero el adolescente tiene que saber el por qué cuál es la razón que hay de fondo y el niño también de por qué esa norma cuál es la lógica igual que en las escuelas aquí tiene que ir con el pelo corto cuál es la lógica de ir con el pelo corto cuál es el fundamento entonces si logramos explicar cuál es el fundamento entonces hay mayor posibilidad de que se entienda el argumento y yo siga la norma pero si me dicen porque sí porque yo lo digo eso no tiene ninguna lógica entonces qué caso le voy a hacer qué caso tiene por lo que le estoy entendiendo Osvaldo el hecho de sentarse con los hijos desde muy pequeños a explicarles la norma con claridad cuál es el límite cuál es la consecuencia si se pasa digo esto para lograr equilibrio pero también cuándo incluir a otra persona que también pueda tener límites poner límites a los hijos o sea cuándo uno como padre permitir que un tercero ponga límites porque puede ser que porque es la persona que me lo cuida mientras trabajo ¿verdad? cómo incluimos ese tema tanto en niños como en adolescentes y ese tema se las trae porque actualmente pues muchos padres de familia salen a trabajar todo el día y la abuelita cuida a los hijos se le paga a alguien para que cuide a los hijos y empieza a tener autoridad en el niño ¿verdad? entonces empiezan a hacer voy a ir a comer helado antes de cenar y papá y mamá le dicen que no pero la persona que le cuide le dice que sí y entonces el niño empieza hasta y se empiezan a establecer alianzas en el grupo familiar eso es muy interesante entonces si quiero algo si quiero este permiso entonces voy y se lo pido a mi papá porque ya sé que si se lo pido a mi mamá me va a decir que no y si los dos no están en la misma sintonía el niño empieza a establecer alianzas y eso va a dividir un poco el grupo familiar a veces se convive con la abuelita también ¿verdad? la madre de alguno de los dos de la pareja y empieza a adquirir cierto protagonismo entonces ahí la pareja tiene que establecerse muy firme y decir no está bien nosotros agradecemos todo el apoyo los consejos etcétera tomaremos los que veamos más importantes pero aunque suene un poquito concho aquí la educación y los límites vamos a ir poniendo nosotros agradecemos su ayuda en todo lo que se pueda pero los límites y las consecuencias que nosotros ponemos le agradecemos que por favor nos apoye en eso no nos contradiga porque si nos contradecimos vamos mal yo me frecuente escuchar en nuestra sociedad que los abuelos no son precisamente las personas idóneas para para poner límites porque juegan juegan un rol distinto pero si quería también preguntarle Osvaldo ¿cuáles son las principales consultas que se reciben por parte de los padres con respecto a este tema en su experiencia ¿qué es lo que ha podido observar? creo que los padres que más llegan a consultar un poquito son los de preadolescentes y adolescentes porque hay cierto temor de la etapa que se está viviendo y entonces ¿qué hago cuando entra en un berrinche? ¿qué hago cuando yo le digo que no y se encierra en el cuarto por horas y no me habla? ¿qué hago cuando grita cuando insulta? son son preocupaciones muy válidas llegan madres de familia muy afectadas emocionalmente por el trato que a veces reciben de sus hijos e hijas yo creo que bueno lo primero es en algunos casos el establecimiento de normas empieza un poquito tarde entonces ya cuando se quiere retomar ¿verdad? este la disciplina ya cuesta más por eso les digo desde pequeñitos hay que empezar y cuando eso sucede por ejemplo con los berrinches que suelen ser muy la duda principal de los padres de familia además se manifiestan desde muy temprana y se manifiestan desde muy temprano entonces por ejemplo vamos al supermercado ay cómpreme este carrito por decir algo y entonces papá dice no ahorita no y entonces el chiquito empieza que llorar y a llorar y agarra el carrito y no lo suelta y todo el mundo se te queda viendo en el supermercado y uno empieza a sudar frío hay chiquitos que se revuelcan en el piso y las mamás no saben dónde meterse y tras de eso hay una cuestión social de que hay muchas personas que te vuelven a ver y te dicen ay esa no sabe educar a su chiquito verdad que bárbaro entonces algo que hay que hacer con los berrinches dejarlo el que está congojado con el berrinche es usted por lo que las otras personas están viendo pero después de un tiempo el berrinche va a pasar y cuando pasa el berrinche es cuando podemos hablar con el niño o la niña cuando el niño o la niña o el adolescente están enojados no es momento para hablar no te va a escuchar no va a aceptar razones y nosotros tampoco cuando estamos enojados cuando los dos nos calmemos ese es el momento de hablar y cada uno expone su punto de vista y en el momento del enojo por eso es que caemos en ese error cuando estamos enojados dolidos decimos cosas feas hirientes y violentas entonces dejemos que pase la emoción algunas les pasa más rápido otras más lento cada quien tiene su ritmo eso es muy importante saber que cada niño de nuestra casa cada hijo tiene su propia personalidad hay que respetarse pero hay que dejar que las emociones pasen bajen y hablar Osvaldo ya casi se nos está pues acabando el tiempo no nos ha ganado pero si nos gustaría pues conocer o que usted pudiera darle a nuestros televidentes algún consejo recomendaciones generales sabemos que el tema es muy amplio y que pues un solo programa no nos alcanza pero si nos gustaría que usted pueda con su experiencia pues brindarle recomendaciones a estos padres yo diría primero empezar lo más temprano que se pueda si no hemos empezado todavía siempre es tiempo nunca es tarde empezar entre los 0 y los 6 años ahí se crean los hábitos de toda persona ahí es donde tenemos que empezar que podemos siempre tener la posibilidad de escuchar la otra parte que son niños que son adolescentes sí pero tienen un argumento escuchémoslo escuchemos la otra parte qué es lo que nos tienen que decir si hay reglas si hay normas valorar en cuáles se pueden ser flexibles y en cuáles no y por otro lado si vamos a aplicar consecuencias no aceptar regateos ¿verdad? ya se ganó la consecuencia ay no lo vuelvo a hacer ya se ganó la consecuencia y ser firmes a veces nos duele más a nosotros que a ellos pero ser firmes en el establecimiento de las consecuencias y sobre todo hacerles reconocer a nuestros hijos e hijas que estas normas que esa forma de disciplinar tiene una única raíz y es que les amamos y por eso queremos su mayor bienestar y eso siempre hay que dárselos a entender el chico no solo tiene que saber que es amado tiene que recibirlo tiene que vivirlo entonces y una forma de hacerlo es eso por eso es que nos duele más a nosotros que a ellos muchas veces disciplinarlos porque los amamos porque los amamos los corregimos y eso es lo fundamental bueno Esbaldón se nos ha agotado el tiempo agradecerle este espacio este platito que nos acompañó con su experiencia y esperamos que haya una segunda parte porque este tema está bien amplio sí muy lindo el tema y a todos ustedes allá en sus hogares pues también agradecemos por su valiosa sintonía y por su atención durante estos 30 minutos por favor si tienen alguna duda o quisieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y recordarles que nuestro horario son los lunes a las 3 de la tarde los miércoles a las 7 de la noche jueves a las 11 de la mañana y los sábados a las 5 de la tarde nos vemos gracias hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.